¡Lamassa! ¡Jale! ¡Celonario, fuerza! ¡Quiero fuerza! ¡Dale, Dani! ¡Dale! ¡Sin miedo, eh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Dani! ¡Dale, Dani! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, Dani, perronero! ¡Está arriba! ¡Buenas piques, Dani! ¡Buenas piques, Dani! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! D-Dale, dale, dale! ¡Vamos, Tommy! ¡Falpe, Fair! ¡No tope, no tope! ¡Ablada, ablada! ¡Suscríbete al canal!